Jerusalén, Jerusalén queda en un valle en medio de montañas. La ciudad antigua tenía varios estanques y esos estanques recogían el agua de la lluvia y también daban acceso a corrientes de agua subterránea. En los tiempos de guerra, esos estanques permitían que el pueblo sobreviviera a los ataques de los enemigos que pudieran rodear la ciudad. Y en el texto que nos ocupa hoy, Jesús llega al estanque de Betesda, un estanque que queda cerca de la puerta de las ovejas. Y recordamos que Jerusalén es una ciudad amurallada, una ciudad amurallada como lo es San Juan, La Habana o Cartagena y otras ciudades en el Caribe. Y las ciudades fortificadas, como ustedes y yo sabemos muy bien, tienen puertas. Todavía nosotros hablamos de la puerta de San Juan, porque de otra manera la gente no tendría acceso a la ciudad. Y cerca del estanque había cinco pórticos. Y usted se preguntará qué es eso de un pórtico. Un pórtico es una estructura que tiene varias columnas. Y esas columnas sostenían un techo sobre el cual habían otros edificios. La Biblia nos dice que la gente se reunía al lado de uno de esos pórticos, al lado de una de esas columnas, esperando que se moviera el agua del estanque, porque pensaban que las aguas del estanque tenían poderes mágicos o milagrosos. Probablemente la leyenda sobre los poderes sobrenaturales de las aguas se debían al movimiento de las aguas o al cambio de su color. Es común, es completamente normal que cuando usted tiene una fuente subterránea, de momento el agua brinca, salta. Y es que hay una burbuja de aire que viene y cuando llega a la superficie explota. Y cualquiera diría que alguien bajó y tocó las aguas. Del mismo modo, a veces la corriente trae algún tipo de sedimento, por ejemplo, a veces trae sedimento rojo y la gente dice, el agua se convirtió en sangre. Por lo tanto, es normal que la gente vea esas cosas y diga que ocurrió algo sobrenatural. Es triste y a la misma vez es impresionante ver cómo la gente se agolpa en los santuarios improvisados cuando le dicen que hay algo sobrenatural. Y van buscando respuestas mágicas, milagrosas, a los problemas que puedan tener y lo buscan en la religiosidad del pueblo. Yo era un jovencito de 13 años más o menos, cuando allá en Santa Juanita, la urbanización de Santa Juanita en Bayamón, en una casa muy humilde, empezaron a decir que había una virgen que lloraba. Y un día, pues por curiosidad, aunque yo no era muy religioso, que digamos, por curiosidad pasamos por allí y había una fila enorme de personas, una fila que tenía más de 100 pies de largo, donde habían personas de todo tipo, enfermas, tristes, desesperadas, que iban a orarle aquella imagen de la virgen que lloraba. Y yo me imagino que el escenario que encontró Jesús no era muy distinto a ese. Lo que era distinto era Jesús. Él era distinto. El Galileo sí tenía poder para salvar, para transformar a la gente necesitada. Y la buena noticia es que Jesucristo todavía tiene ese poder transformador, ese poder transformador, y también tiene la disposición de salvarnos en el nombre del Señor. Jesús, entre toda la multitud, reparó en un hombre que estaba en su camilla, al lado del estanque. La Biblia no nos dice cómo, pero Jesús sí sabía quién era el hombre. Y sabía que el hombre llevaba más de 30 años allí enfermo, y que era una de las personas que regularmente iba al estanque buscando un milagro. Lleno de misericordia, Jesús se acerca al hombre enfermo y le hace una pregunta directa. ¿Quiere ser sano? Vea que Jesús no se presenta. Tampoco le pregunta cómo se llama. No encontramos ese tipo de conversación amable que tenemos con los extraños. Sencillamente, Jesús va a la médula del asunto. ¿Tú quieres ser sano? Y los evangelios nos enseñan que Jesús acostumbraba a hacer este tipo de preguntas continuamente. Cuando Jesús se encontraba con una persona, por ejemplo, cuando se encontró con el ciego Bartimeo, en barco 10, él va y le dice, ¿qué tú quieres que yo te haga? Y claro está, el ciego le dice, maestro, pues que recobre la vista. Se cae de la mata, ¿verdad? Yo soy ciego, tú haces milagros, pues yo quiero recobrar la vista. Eso es lo normal. Lo normal es que cuando usted le pregunta a alguien que tiene necesidad, ¿qué tú necesitas? La persona le diga, necesito tal cosa. Sin embargo, en este caso, la respuesta no es la esperada. Se supone que el hombre está enfermo, Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? Y que el hombre le diga, pues claro, sí, quiero ser sano. Sin embargo, ese no es el caso. El paralítico le responde a Jesús de otra manera. En vez de decirle, quiero ser sano, le empieza a explicar a Jesús por qué él no puede ser sano. Y le dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, mientras yo voy, otro desciente antes que yo. O sea, no puedo ser sano. Es lo que pregunta el hombre. Jesús le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y el hombre le responde, no puedo ser sano. Cualquier persona que trabaje en una profesión de ayuda, trabajador social, psicólogo, psiquiatra, ministro, consejero, le puede decir que esto es mucho más normal de lo que usted pueda pensar. La persona adicta a droga le dice que no puede romper el vicio. El alcohólico le dice que no puede dejarle beber. La persona cuyo matrimonio está en crisis le dice que no puede dejar a su pareja, pero que ha tratado todo y que nada funciona. La persona obesa, mórbida, dice que su condición es hormonal y que no hay nada que pueda hacer para cambiarla. La mujer maltratada vuelve con el abusador y le dice, pero es que él me quiere, él me pega, pero él me quiere. la persona que tiene una enfermedad crónica y sabe que necesita tomar pastillas o hacer un régimen de ejercicio, hacer algo permanentemente, tan pronto se siente un poquito mejor, lo deja y vuelve para atrás y el joven deprimido dice que nadie lo quiere y nadie lo quiere y a nadie le importa. Como usted ve, los padres han gastado miles y miles y miles de dólares y los han llevado a psiquiatras, psicólogos, a consejeros, a pastores, buscando ayuda, pero él dice que no le importa a nadie. Del mismo modo, el paralítico responde diciendo, no me puedo sanar. Mi situación no puede cambiar porque cuando baja el ángel no puedo llegar a las aguas. Mi situación no puede cambiar porque este montón de gente no me deja llegar a las aguas. Mi situación no puede cambiar porque la gente que me trae por la mañana se van y no se quedan conmigo para tirarme las aguas. O sea, la pregunta es clara, ¿quiere ser sano? Y la respuesta también es clara, no quiero ser sano. Estoy acostumbradito a la enfermedad, yo soy ya experto en esto de ser paralítico y estar al lado de las aguas y no voy a levantar un dedo para cambiar mi situación. cuando ustedes y yo enfrentamos una crisis personal, familiar o laboral, eso nos cambia la vida, nos cambia la vida. A veces cambiamos voluntariamente y en otras ocasiones cambiamos porque no tenemos más remedio. Una mujer puede ser muy feliz con su esposo, ser muy feliz como mamá de casa y un día él llega y le dice no te quiero, vamos a divorciarnos y le cambió la vida. Y ante la crisis que siempre viene porque todo ser humano experimenta crisis, la pregunta de Jesús no es que si te sientes mal, que si te duele mucho, como llegaste aquí. la pregunta de Jesús es ¿tú quieres ser sano? ¿tú quieres ser sana? Esa es la pregunta que te hace Jesucristo el Señor. ¿Quieres ser sano o quieres seguir con tu problema? ¿Quieres ser sano o quieres seguir contribuyendo a tu enfermedad? ¿Quieres ser sano o prefieres seguir en un matrimonio que no funciona? ¿Quieres ser sano o quieres seguir en el vicio? ¿Quieres ser sano o prefieres quedarte en una situación de violencia? Si quieres ser sano, hay que escuchar las palabras de Jesús. El ser humano no puede alcanzar sanidad por sí solo. La salud y la salvación usted no se la puede sacar de su manga. No, mi hermano. Es necesario obedecer a Dios. Por lo tanto, la pregunta clave para este momento es ¿tú quieres ser sano? Y vean que a pesar de que el paralítico le contestó a Jesús que no, de todos modos Jesús le dijo lo que él debía hacer para ser sano. levántate, toma tu camilla y anda. Y esa es la instrucción que tiene Jesús para nosotros hoy. Ese es el mensaje que continúa siendo válido. La enfermedad no es una opción. usted quiere ser sano tiene que buscar la sanidad integral. El hecho de que usted tenga un problema físico no quiere decir que usted tiene que estar enfermo. Usted puede tener una condición física, eso no tiene que ser una enfermedad. Las peores enfermedades son las enfermedades emocionales y las enfermedades espirituales. cuando usted ve a una persona que físicamente no le duele una uña y la vida es insoportable. Por lo tanto Dios quiere salvarle pero para eso usted necesita aceptar la oferta de sanidad y salvación que Dios le da. No rechace el amor de Dios. No rechace la sanidad y la salvación. Los problemas de la vida tales como la enfermedad, la adicción, la violencia lo dejan a uno de rodillas. Por lo tanto lo primero que uno tiene que hacer es ponerse en pie. Ante el problema ponerse en pie. ¿Quieres ser sano? Ponte de pie te dice Jesús y confiesa que tienes una necesidad. ¿Quieres ser sano? Acepta la ayuda que Dios te da y te ofrece en esta hora ¿Quieres ser sano? Acepta la oferta de sanidad y de salvación que Dios te hace hoy. y de salvación y de salvación y de salvación